¡No te asustes! Por un derrame de sangre en tus ojos, solo toma un vaso. Necesitamos un manojito de perejil. El hierro y el folato contribuyen a la salud cardiovascular y la circulación sanguínea adecuada. Una circulación sanguínea deficiente aumenta el riesgo de desarrollar problemas vasculares en los ojos, incluidos los derrames de sangre. Al consumir perejil de manera regular, se promoverá una circulación sanguínea saludable en todo el cuerpo, incluidos nuestros ojos. Una manzana verde. Tiene un mineral esencial que desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. Manteniendo una presión arterial alta, puede aumentar el riesgo de hemorragias y otros problemas oculares. Al consumir manzanas verdes, se puede ayudar a mantener la presión arterial bajo control y prevenir complicaciones relacionadas con la presión arterial alta. Un durazno. Los duraznos contienen fibra soluble y fitoquímicos, que nos ayudarán a reducir los niveles de colesterol en síndrome. El colesterol alto es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, que pueden afectar la salud de los vasos sanguíneos en los ojos. Al incluir duraznos en la dieta, se mantendrán los niveles de colesterol bajo control y se reducirá el riesgo de problemas vasculares y hemorragias oculares. Un limón amarillo. El limón contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, como los flavonoides y los ácidos cítricos. La inflamación crónica puede dañar los vasos sanguíneos en los ojos y aumentar el riesgo de hemorragias oculares. Es decir, consumir limón nos ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, incluidos nuestros ojos, lo que podría contribuir a prevenir los derrames de sangre en esta área. Dos peras. Las peras son buena fuente de fibra dietética, especialmente la fibra soluble, como la pectina. La fibra es importante para mantener un sistema cardiovascular saludable, ya que nos ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre y a prevenir la acumulación de placa en las arterias. Al mantener las arterias limpias y flexibles, se reducirá el riesgo de problemas vasculares y hemorragias en los ojos. Un trozo de jengibre. Bueno, el jengibre contiene compuestos que nos ayudan a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Los coágulos sanguíneos pueden obstruir los vasos sanguíneos en los ojos, causando hemorragias. Consumir jengibre regularmente nos mantendrá la sangre fluida y ayudará a prevenir la formación de coágulos, que podrían contribuir al derrame de sangre en los ojos. El estrés y la ansiedad crónicos contribuyen a problemas de salud vascular y aumentan el riesgo de hemorragias. El jengibre se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural para aliviar el estrés y la ansiedad. Consumir jengibre reducirá el estrés y promoverá un estado de bienestar general, previniendo derrames de sangre relacionados con el estrés. Mejora el flujo sanguíneo al cerebro, teniendo efectos positivos en la salud ocular. Un mejor flujo sanguíneo cerebral garantiza un suministro adecuado de sangre y nutrientes a los ojos, reduciendo las hemorragias y problemas vasculares en esta área. Es momento de colocar 300 ml de agua potable y a continuación licuar los ingredientes por algunos minutos. La inflamación crónica es un factor de riesgo para problemas oculares, incluidos los derrames de sangre. Este licuado con sus propiedades antiinflamatorias reducirá la inflamación en nuestros tejidos oculares, reducirá la inflamación en los tejidos oculares, contribuyendo a prevenir la ruptura de los vasos sanguíneos en los ojos. Nuestro licuado tiene propiedades relajantes y analgésicas, la cual aliviará la tensión ocular y reducirá el riesgo de estrés en los vasos sanguíneos oculares. Esto es especialmente útil para aquellas personas que pasan largos periodos frente a pantallas de computadora u otros dispositivos electrónicos. Ya está listo y podemos beber un vaso por las mañanas.